Hola, buenas, me llamo Daniel Cerdas y Marro y estamos aquí en un curso de videocurriculum partido por Francis Deusa y pues nada, aquí en Petrel, en la localidad de Petrel y aquí pues el curso ha ido estupendo, ha sido espléndido, la comunicación ha sido buena, nos ha enseñado la forma de ver en Youtube, colgar vídeos, nos ha enseñado cómo crear un videocurriculum, la cuenta de Gmail que yo no tenía ninguna y pues todo ha sido estupendo, ha sido una comunicación muy buena y la verdad es que la explicación que ha dado en todo caso ha sido estupenda y cabría decir que está muy bien el curso y que a la gente que se anime a probar este curso porque es muy bueno y como detalle va a enviar un currículum en forma de vídeo explicativo, para mi, en mi opinión, está mejor que una hoja. Considero que este curso puede ser muy importante a la hora de pedir trabajo porque destacas sobre los otros sobre los otros al enviar un vídeo en vez de una hoja y la verdad es que está está muy bien y ya no tengo nada más que decir, adiós.